Soy Domenico de Siena, soy de formación arquitecto urbanista, en realidad me dedico a proyectos de diseño social, que digamos, explicado así rápidamente es aplicar la creatividad, el background que tengo como arquitecto urbanista, aplicar esa creatividad a procesos de innovación social. La pregunta, digamos, hacer una reflexión sobre cómo podríamos entender nuevos marcos, nuevos modelos para simplificar, para conseguir la convivencia en la ciudad. Yo, sí, estaba pensando en dos conceptos para no extenderme demasiado. Por un lado, desde el punto de vista profesional, digamos que yo soy un poco profesional de ese tema, entiendo que es muy importante que los profesionales aceptemos una actitud ética que tienda a hacernos indispensables. Es decir, a no crear dependencia. Es decir, que nosotros actuamos cada vez más mezclando nuestro papel de ciudadano al papel de profesional. En ese sentido es importante, yo creo, que no creemos dependencia en el contexto en que actuamos hacia nuestra profesionalidad. Una vez que hemos actuado, hemos aportado nuestro conocimiento, lo hemos hecho seguramente de manera colaborativa, deberíamos conseguir que ese ecosistema pueda funcionar sin nuestra aportación como profesional. Eso por un lado. Por otro lado, me parece importante empezar a experimentar cada vez más con sistemas de trabajo en red, sistemas de conexiones en red, donde, de alguna manera, el factor tiempo cuinte cada vez menos. A lo que voy es, estamos acostumbrados a una presencia de la gente, digamos, que trabaja en tema social, cuya legitimidad se gana en muchos casos también a través de años y años de trabajo. Entonces, en muchos casos, eso hace que la identidad de esos grupos consigue en un espacio, en un contexto, depende también mucho de cuánto tiempo llevan trabajando sobre ese barrio. Entonces, eso de alguna manera, en algunos casos, les hace trabajar, les hace interactuar respecto a otros elementos que son más nuevos, con una posición de dominio, de poder. Es decir, yo llevo más tiempo, estoy más legitimado de tú, que llevas menos tiempo. Eso me parece muy importante porque con la capacidad, o mejor dicho, con la característica que tienen hoy en día las ciudades de mucho movimiento, es muy fácil que el que esté muy arraigado en un territorio pueda, de alguna manera, generar una posición de poder con los que están todo el rato movidos. Creo que tenemos que empezar a trabajar en ese contexto y, justamente, como lo comentaba antes, las conexiones en red son las que permiten solucionar esa situación de poder de los agentes que llevan más tiempo en un territorio, ¿no? Entonces, resumido, sería un poco trabajar, como venimos haciendo, por ejemplo, en Internet, con la economía de la abundancia más que con la economía de las clases, ¿no? Si somos muchos que trabajamos en el mismo tema, no es un problema, es decir, no estamos haciendo competencia de uno al otro, sino que estamos generando un ecosistema mucho más rico, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que trabajar con eso y tenemos que empezar a comunicarlo a los agentes locales la importancia de esas conexiones con agentes más nuevos, que a lo mejor no tienen una tradición más amplia como otros sí que tienen, ¿no? Y con eso yo creo que ya es suficiente. Gracias. Gracias.